Se acerca la festividad de Pesach, este año será un Pesach un poco diferente, pues no tenemos muchos o ningún invitado, será un Pesach en familia. Esto tiene sus ventajas, pues debemos siempre ver el lado bueno de las cosas, ya que en Hasidut se enseña que hay milagros que no son revelados porque vienen de Alma de Icacia, es decir, del mundo espiritual oculto. Cuando las cosas o milagros vienen de este mundo, no son identificables para el ser humano. Por tanto, todo esto que está pasando en el mundo es incomprensible, pero algo hay seguro y es que tiene un propósito positivo, pues Hashem creó este mundo para prodigar su bien, bien no pudo hacerlo, pero lo hizo, para darle todo lo bueno a su creación. Por tanto, si es su momento para pasar en familia, esto es bueno. A veces es más fácil ser benévolo con aquellos externos a nuestra casa. A veces tenemos más paciencia con aquellos que no son nuestra familia. A veces los maestros son muy buenos maestros con los hijos de otros, pero con los propios no tanto. Lo difícil, el reto, está en familia. Si todo marcha bien en familia, por supuesto que los demás estará mejor. También aprendemos esto de lo que dice nuestro sabio sobre el chancho o el cerdo, el cual tiene pezuña partida, pero no es rumiante. Es decir, externamente es casher, pero no internamente. No podemos ser iguales, externamente es todo bien, pero internamente a nivel familiar o personal, que las cosas no marchen según lo que ordena la Torah. Esperamos la libertad. Esperamos que el galut termine. Esperamos trabajar y aumentar el misbot para que seamos merecedores del Mashiach. Pero todo empieza pensando en la libertad interna, subyugando a nuestro Yetzirah y siendo libres de la esclavitud a las que él nos quiere llevar. Que tengan todos un Pesach Kasher Besameach. Esperamos que